Ella el DJ le pide otra, está caliente y se le nota Más tú estás buena en todos lados, y cuando el dembo va a sota Te pones bellaquita, te va a toa y no te quita DJ póngale una más, perreo es lo que necesita DJ póngale una más, como un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da, no hay nada que tumbe su vuelta DJ póngale una más, que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da, y ahora se puso pa' la vuelta Lo enrola, lo prende, la nota, la enciende Bailando, lo siente Regéctor ni solita se luce, dice que el dembo a lo malo la conduce Empezó de espalda y de frente la puse Ella brilla sola, en la disco no hay luz Y por eso, lo enrola, lo prende, la nota, la enciende Bailando, lo siente DJ póngale una más, con un perreito se suelta Ella está buena y se le da, y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más, con un perreito se suelta Ella está buena y se le da, y ahora se puso pa' la vuelta En la calle andamos limpios, hacer dinero es un vicio Si quieres esa nalga está oficio, ella está soltera Pero si supieran que soy yo el que se la pone desde el principio Y se me nota, que a mí no te hizo cuando rebota El carro te enchao y tú te escapotas Baby, de tus ojos, que no te agotas Enrola, lo prende, la nota, la enciende Bailando, lo siente DJ póngale una más, con un perreito se suelta Ella está buena y se le da, y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más, con un perreito se suelta Ella está buena y se le da, y ahora se puso pa' la vuelta Ya, el Capitán Yandel Tiny El zorro, Rao Alejandro Neo Sixteen When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light We're young and we have so much to grow When we fight, we hope that God will always be our side We're growing up You left a mark on my heart And I can't hide and I can't hide So I'll fight for everything that comes away We'll be stronger When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside When it's dark outside You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light Nothing can hurt you, baby I'm always with you Hold on, baby girl I will give everything to you Close your eyes And tell me what you need for my life I will give everything Just be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light You'll always be my light When I close my eyes I can see your pretty face When it's dark outside You'll always be my light When it's dark outside You'll always be my light Sometimes it's dark You'll always be my light You'll always be my light Gracias por ver el video 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 Mándalo todo, mándalo todo La vida es sangre, sudor y fuego Hey, 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 hey Hey, hey